Dos senderistas que iban por las montañas en Asturias, dando un paseo, y tuvieron la mala suerte, si no se vea, de encontrarse con un oso pardo, una osa, con sus crías. Estos animales son muy agresivos y son más agresivos aún cuando van con sus crías. Estos senderistas que eran conscientes de esta actitud, de posible actitud de la osa, lo que hicieron es salir corriendo. Bien, cuando llevaban un rato corriendo, cuando llevaban unos metros corriendo, la osa hizo lo propio, salió corriendo detrás de ellos, darles la actitud. A los pocos metros, uno de los senderistas se paró, se quitó la mochila, sacó unas zapatillas de deporte, se quitó las botas de montaña que llevaba, se puso las zapatillas de deporte, su compañero, alucinado, le dijo, pero ¿qué haces? Con mucho que corras, la osa nos va a apoyar. Bien, él se quedó mirándole fijamente y le dijo, no quiero correr más que la osa, quiero correr más que tú. Bien, estamos aquí. Este es el punto de partida. Un mercado donde nos estamos comiendo los unos a los otros. Si hablamos de grandes compañías, compañías donde las propias divisiones de negocio están luchando entre ellas por acaparar presupuesto, por intentar mantener los medios y los recursos para seguir creciendo. Y es un punto de partida al que nos enfrentamos casi en cualquier sector. Miremos donde miremos. Además, tenemos otro gran problema. Y es que todo se puede copiar. Unas cosas mejor que otras. Pero todo se puede copiar. Da igual que hablemos de productos tecnológicos, de servicios, da igual. Estamos hablando de un mercado que va a una velocidad tremenda. Tenemos desde Polyestations hasta Sunbugs. Tenemos Land Cruises chinos. Tenemos los jugadores. Tenemos hasta Disney China World. Parques temáticos basados solo en imitaciones de Disney. Disney está muy lejos. Ven aquí. Bien. Obviamente, en esta situación donde todo es posible, la forma de hacer marketing es una forma de hacer marketing. Y además, con muchas de las cosas que ya se han hablado y se han comentado, es una forma de hacer marketing que tiene que cambiar radicalmente. ¿Qué tipo de productos triunfan en el contexto actual? Pues bien, si lo analizamos con un poquito de detalle, lo que encontramos son productos atípicos. Y cuando hablamos de productos atípicos, son productos que no gustan a una parte del mercado. Son productos que generan rechazo. Son productos que son muy caros, muy baratos, que son muy altos o muy bajitos. Me da igual. Desde House hasta Lady Gaga, pasando por Pocoyo o por Bob Esponja. Me da igual. Son productos atípicos. Entrevistaban a Alaska cuando estuvieron promocionando su reality show, la MTV, y ella decía, le decían, ¿quién crees que va a ver tu programa? Y ella decía, pues mira, yo solo creo que va a haber dos tipos de públicos al que le puede interesar mi programa. Unos son los muy botillas y otros son los fans. Bien, pues de esto es de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de consumidores, y el título creo que lo dice casi todo. Consumidores que están locos por las marcas o por algunas marcas. El tipo de consumidor también influye. Hablamos de un consumidor que ha cambiado radicalmente la forma en la que quiere y pretende relacionarse con las marcas. La generación Google es esa generación que ya os diría que son consumidores de entre 10 y 25 años. Es el consumidor de los próximos 50. Es un consumidor tecnológico que nada tiene que ver con la generación anterior. Es una generación dispuesta a desintermediar. Es una generación que a golpe de clic tiene todo un mundo infinito de oferta y entretenimiento. Es una generación que elige lo que le interesa y descarta aquello que no tiene ninguna relevancia para ellos. Es a que nos vamos a enfrentar. Me da igual que esté como director de compras en mi compañía o que esté comprándome pan en la panadería. Es el nuevo consumidor. Es un consumidor que ha hecho tambalear muchas de las industrias que conocemos desde la industria de la música. Hasta la industria del turismo pasando por los medios de comunicación. Y la ha hecho tambalear porque ha seguido la evolución de la utilidad que aportaban las nuevas tecnologías. Podía haberse quedado parado y seguir yendo a las agencias de viajes a comprar viajes a Punta Cana. Pero ahora ha decidido poner en Google, nadar entre tiburones, en aguas bravas, hotel. Es un consumidor que puede hacer caer el sistema. Y cuando digo el sistema, es el poder de las grandes marcas diciendo, somos guapos, somos buenos, hacemos las cosas muy bien. Si Adnar saca el dedo, automáticamente al día siguiente tenemos devuélvelelsaludadnar.com. Con lo cual esto antes era bastante más complicado. La supremacía de las marcas, los discursos en vertical, la información de arriba abajo, era la esencia del marketing que hacía mucho. Hablamos de un tipo de público distinto. Podemos hablar de marketing para chiflados o marketing para consumidores que le dan importancia a determinados planteamientos hasta ahora. En cierta medida inéditos fuera de lo que era la industria de la música de Hollywood y todo esto, que era el fenómeno fans. Estamos diciendo que la mayor parte de lo que se ha escrito sobre Harry Potter no lo ha escrito su autora. Estamos diciendo que esta es una de las comunidades más importantes del mundo de fans. Son frikis, son los trequis, los seguidores de Star Trek. No por cantidad, sino por implicación. Sabéis que tienen hasta un lenguaje propio, que saben escribir también. La reflexión profunda de todo esto es qué sucede o qué hay que hacer para que un consumidor, para que un usuario, para que alguien decida relacionarse con nuestra marca, con nuestra propuesta, de la forma que lo hacen los fans de los Rolling Stones. Estamos hartos de ir a intentar ofrecer y hacer visible nuestro producto cuando hay consumidores que están dispuestos a pagar días, noches, bajo la lluvia, por ser los primeros en tocar el producto de determinadas marcas. Es muy interesante que nos hagamos la reflexión de por qué. ¿Por qué le pasa a algunas marcas y a otras no? ¿Qué lleva a movilizar al público hasta estos niveles? Decimos, no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para lo que queremos. Aquí tenemos el mapa de perdidos hecho por uno de sus fans, con criterios cartográficos precisos y ubicado en Google Maps. Con lo cual, no es que no tenemos tiempo para nada, perdona, elegimos a qué dedicamos nuestro tiempo. Y elegimos a las marcas igual que elegimos a nuestros amigos, por afinidad. Y este es un concepto muy importante, porque venimos de mercados donde se han creado las marcas, de mercados donde era importante hacerte visible, pero el segundo paso que han iniciado unos cuantos es el de generar el mayor nivel de afinidad con su público. Esta es una compañía que crearon fans de Lego, porque Lego no desarrolla, no tiene productos herramientísticos. Están facturando a día de hoy decenas de millones de euros en el mundo. Lego a lo máximo que llega es a espaditas, ¿no? Y alguna cosita de esta más. Los fans decidieron crear una empresa que completara el modelo, que para ellos era un modelo completo, un modelo experiencial. No estamos hablando solo de frikis, estamos hablando de dormir en Ikea durante una semana, un evento que se ha convertido para los fans de Ikea en todo un hito anual que condiciona incluso las vacaciones de las familias. Con lo cual, ¿esto lo hace cualquiera que va a Ikea? No, no hace falta que todo el mundo sea fan de Ikea. Pero si tenemos un núcleo duro capaz de mover lo que significa nuestra marca, de participar en lo que organiza mi marca. Porque el gran problema que tienen las marcas allá de hoy no son ideas. Hay grandes acciones en redes sociales, hay grandes eventos de state marketing, hay grandes acciones de guerrilla donde queremos que el consumidor se implique, interactúe. El problema es que le dedique tiempo. ¿Por qué le tengo que dedicar tiempo? Hay grandes fracasos de grandes estrategias en redes sociales, de marcas que no son percibidas por el mercado como marcas afines o auténticas. Con lo cual, hay un concepto que es la autenticidad de las marcas que va a ser fundamental. El mercado se tiene que creer lo que le estamos contando. Y se lo tiene que creer porque somos honestos. Y porque lo que decimos nos lo creemos, lo llevamos en la sangre. La mayor parte de estas empresas y marcas de las que vamos a hablar, llevan en la sangre todo aquello que transmiten a nosotros. Dos americanas que viven en Italia organizan una vez al año el evento mundial de Nutella. Internet se moviliza para elaborar, para compartir, para aportar recetas de cocina hechas con Nutella. Hay gente que incluso se tatúa Nutella en la piel. ¿Por qué se hace esto? Pues porque Nutella es un producto que es capaz de ofrecer momentos excepcionales a determinados públicos que los consideran no metales. Estamos hablando de marcas capaces de conectar con el estilo de vida de sus clientes. Marcas sustentadas, como decía Jean-Marc, en productos excepcionales. En productos atípicos, hemos dicho. En productos peculiares. Porque tenemos demasiados productos que satisfacen exactamente lo mismo en las mismas condiciones. Fijaros, yo compro habitual música, habitualmente música. Compro vinilos, compro CDs, compro mucha música desde siempre. Cuando yo estoy en las NAC o en cualquiera de las tiendas donde compro y estoy mirando los vinilos, cuando miro al lado y veo a otra persona comprando vinilos, de lo que me doy cuenta que es, me doy cuenta de que no tiene nada que ver conmigo en términos sociodemográficos. Esta es una de las claves del nuevo marketing. Las variables sociodemográficas que nos han explicado, que condicionan el marketing, la edad, el sexo, la clase social, se resquebrajan, empiezan a caer. Y de repente, los elementos que unen a los colectivos están por encima de estas variables. Lo que une a esta persona conmigo es su forma de entender la música. Entendemos. No es ni dónde vivo, ni a qué me dedico, ni qué edad tengo. No tiene que ver con esto. PlayStation es una de estas compañías que ha sido capaces de romper los esquemas del ciclo de vida. Antes decían que consumíamos productos en función de la edad que teníamos y que a partir de determinados intervalos de edad, esos productos dejaban de estar vigentes o interesados. Bien, empieza a haber empresas que han demostrado que qué. Que han demostrado que son capaces de ser importantes a lo largo de todo el ciclo de vida de un cliente. La edad media del uso de videojuegos en España, hace el año 94, estaba en 19 años, en la actualidad están más de 30. Esto significa que los padres de familia juegan con sus hijos a la PlayStation y juegan más cuando se han ido a dormir los niños. PlayStation es consciente de esto. Sabe que es importante y que tiene que seguir pensando propuestas independientemente del momento en el que se encuentran casi sus clientes desde el punto de vista de estas variables que hablábamos antes. Fijaros, este es uno de los fenómenos más interesantes de los últimos 10 años. Durante la Guerra Fría, los rusos desarrollaron las cámaras Lomo. Las cámaras Lomo sirvieron para el espionaje y quedaron en desuso cuando acabó la Guerra Fría. Las cámaras Lomo se convirtieron en las cámaras de los rusos. Los rusos compraron muchas cámaras con uso doméstico durante los 80. Bien, a partir de los 80 entraron las cámaras asiáticas. Las cámaras asiáticas dejaron en desuso las cámaras Lomo. Lo que ocurrió hace algunos años es que unos estudiantes en Praga compraron unas cámaras Lomo en un mercadillo y a partir de ahí empezó el movimiento Lomo gráfico. El movimiento Lomo gráfico es el movimiento analógico más importante del mundo. Tiene millones de fans en todo el mundo. Es uno de los bancos de imágenes de Internet más importantes. Organizan olimpiadas, lomográficas en casi cualquier parte del mundo. Concursos donde la gente se vuelve loca por estar y participar. Hablamos de una forma de entender la fotografía. Entendemos, no hablamos de una cámara fotográfica. Hablamos de una forma de entender la fotografía. Donde hay un decálogo, donde hay una cultura de marca que genera vinculación y que conecta con un determinado tipo de público. Estamos hablando de marcas capaces de crear un mundo alrededor de sus productos. El concepto de Piensa en Verde es uno de los conceptos más interesantes que ha creado una marca de cervezas. Ese concepto de Piensa en Verde ha llevado a Heineken a hacer vivir la experiencia Heineken en un entorno manejado por ellos. Donde la música alternativa pero masiva es fundamental. A Heineken le preocupan las experiencias del producto. Sabéis que está con un proyecto muy interesante para que la temperatura a la que se toma la Heineken en cualquier sitio sea la misma. Porque le importa la experiencia. Es una de estas marcas que en vez de dedicar el 80% de su comunicación o de su presupuesto de marketing a comunicación convencional, lo dedica a eventos donde hacer vivir la marca en primera persona en un contexto manejado por ellos. En un viaje reciente a Madrid, yo me hospedo, me suelo hospedando en la Gran Vía. Llegué, abrí la maleta y me di cuenta de que me había dejado el neceser en Valencia. Yo soy de Valencia. Automáticamente bajé a una de las callecitas de ahí en la Gran Vía. Había un bazar chino que tenía todas las marcas. Tenía encendado, marcas de todo tipo. Yo compré lo primero que vi. Compré pasta de dientes, compré chaquillo de dientes, etc. Y compré el desorden. Compré AXI. Sin ninguna intención. Compré AXI. Todo fue bien hasta que llegué a casa. Después de ese viaje. Llegué a casa, mi mujer estaba muy contenta de que llegara de viaje. Hasta que saqué los trastos de la maleta. Saqué los trastos del neceser. Y el AXI quedó visible en el cuarto de baño. A los cinco minutos oí. José Luis, ven aquí un momento. Bien. Ya le dije, dime a Irina. ¿Qué pretendes? Mírame a los ojos. Y dime lo que has hecho. Bien. Hay marcas que son algo. Y hay marcas que no son nada. Hay marcas que han sido capaces de crear un halo alrededor de ellos. Una atmósfera que les posiciona. Y podemos estar más o menos de acuerdo. Pero está años luz en cuota de mercado respecto al siguiente desordenante para hombres. Años luz. Con lo cual, no es lo mismo vender olor, durabilidad, no sé, cualquier concepto mucho más objetivo, físico de producto, que crear un mundo donde desarrollar tu marca. Es distinto. Hablamos de emociones. Antes hablábamos de emociones también. Esta es la agencia de viajes de Imaginarium. Imaginarium es una marca hecha de arriba a abajo. ¿Esto qué significa? Que definieron qué querían ser. Y a partir de ahí, todo lo demás cobró sentido. Imaginarium se ha convertido en el regalo perfecto. Yo llego de viaje, compro en la tienda del AVE Imaginarium un regalito y soy mejor padre. Se han ganado el respeto de padres, de abuelos y de pedagogos. Es el regalo perfecto un cumpleaños. Es una empresa que ha seguido creciendo en tiempos de crisis. Cuando el sector juguetero siempre ha estado en crisis, tiene que cambiar prácticamente su gama en un 80-90% para seguir compitiendo frente a Disney, las Playstation y todo esto. Tenemos un modelo de negocio que apunta directamente a unos valores de marca que quedan reflejados en todo absolutamente lo que hacen. Cuando hace 15 años ibas por un centro comercial y pasabas por la puerta Imaginarium, te estaban diciendo, pensamos en tu hijo. La puertecita Imaginarium es lo que nos dice cada vez que la miramos. Tu hijo está en el corazón de nuestro negocio. Cuando Imaginarium tiene que hacer su agencia de viajes, lo que sucede es que es capaz de trasladar todos esos valores mágicos de aprendizaje, de niño, didácticos, al mundo de las agencias de viajes. Si no, no vale. Si no, ya hay otras muchas agencias de viajes. Porque sus valores de marca, su cultura de marca, sus atributos y sus puntos de diferencia les obligan a hacer esto. Si no, la agencia de viajes de Imaginarium no tendría sentido. ¿Cuál es el mayor error que podemos cometer? Pues fijaros, el mayor error que podemos cometer a día de hoy a la hora de lanzar una marca es creer que podemos llegar a una gran parte del mercado. Esto es una mentira, es imposible. Curves, que en Sevilla hay varios, si conocéis el modelo de negocio. Curves es la mayor red de gimnasios del mundo, cerca de 12.000. Este hombre se despierta una mañana, encuentra a su madre, que era obesa, muerta en la cama, y decide crear un gimnasio para mujeres que no les gusta el gimnasio. Y cuando llega Curves a tu ciudad, le dices, oye, quiero montar un Curves. Viene y dice, mira, es que tengo este local, pero es que en el barrio hay tres gimnasios de toda la vida, a la que va todo el mundo, va a estar complicado. Te dicen, me da igual. Yo me dirijo a los que no han ido a esos gimnasios. De repente llega alguien y dice, no me vale el mercado principal, me vale el no mercado. Y sacrifica todo lo demás para enfocar su negocio. Estamos en este momento. Estamos en el momento de enfocar el negocio. De elegir aquella parte que es suficiente para darnos de comer. Y aquella parte donde podemos aportar diferencias. No vale lo contrario. Una marca en sí misma no es nada. Una marca no es nada. Es un logo. Lo importante es lo que hay por debajo. Las marcas se hacen grandes. Porque cuando yo voy al McDonald's, vivo una experiencia determinada. No me vale poner la marca y creer que voy a triunfar por esto. Este ha sido uno de los grandes errores de las últimas décadas. Ser una marca tan importante como para creerte que puedes copiarla y pegarla en cualquier otro producto. Y si no haces lo que imaginario, que es aportar valor, y ver si lo que tienes aporta valor, no funciona. Hablamos de marcas divertidas y ya voy a acabar. Vueling llega al sector del low cost muy tarde. Llega en el 2002. Un sector donde el precio es el factor principal. Y llega consciente de que tiene que hacer marketing. Vueling es la única empresa de low cost que hace marketing. El resto han sido muy agresivos comercialmente. Lo son. Pero Vueling diseñó un manual de marca desde el principio, antes de comprar los aviones, donde dijo, quiero ser diferente, quiero ser divertida, quiero ser fresca, quiero ser dialogante. Por eso cuando subimos a Vueling nos dicen, buen Vueling. O vemos la Rolling Stone. O vemos Friends of the Simpsons. El comandante habla de tú al pasaje. Bueno chicos, vamos a Amsterdam. Hace un tiempo maravilloso, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Los azafatos y azafatas se presentan con su nombre y dicen, ¿de dónde son? Ya es que es para mochileros. No es para mochileros, es para gente que entiende el vuelo de una determinada forma. Tienen grandes campañas dirigidas a directivos. Con lo cual hablamos de marcas capaces de sorprender, de emocionar, de aportar por encima de lo que es despegar, volar y aterrizar muchas más cosas. ¿Hasta qué punto afecta esto al negocio de Vueling? Hasta el punto que yo me tengo que ir a un destino y tengo varias opciones. Que me maltraten en Ryanair y pagar muy poco. O pasármelo mejor con Vueling, pagando un poquito más. ¿Y hay un mercado para eso? Por eso, también hay un mercado que solo quiere el precio. Por eso vive Ryanair. Podemos encontrarnos en una fiesta de la MTV, podemos ver un espectáculo del sol, una sesión de Vigeta porque inauguran la ruta Barcelona-Ivita. Forma parte de su cultura de marca. Bien. Si en Iberia no reciben con una nariz de payaso, no subimos. En Vueling sí. En Vueling sí, porque lo dice su marca. Y los clientes de Vueling, los que siguen a Vueling, lo entienden. Es más, lo comparten y les gusta mucho. Bien. Para terminar, un concepto que ha sacado Janmar y creo que es muy interesante. Estamos hablando de marcas que han aportado más cosas por encima de lo que ya hacía. De marcas que han repensado lo que querían ser. Que han hecho un ejercicio de marca antes de empezar a trabajar. Estamos hablando de la capacidad de una panadería de barrio de hacer que venga gente de la otra parte de la ciudad o de otros municipios. ¿Por qué pasa esto? Y hay otras panaderías de barrio que no va ni la gente del barrio. Pensemos en ello. Gracias.